La agenda deportiva local va creciendo conforme van pasando las semanas. Este sábado y domingo el fútbol y el fútbol sala serán los protagonistas. Destacamos el primer partido oficial del Club Deportivo Manisabi que debuta este sábado en el Campo de las Viñas. Las diferentes categorías de la Unión Manilva Club de Fútbol se van sumando a nuestra agenda deportiva del fin de semana. Los cinco encuentros programados para estos días se disputarán lejos de las viñas. En Estepona tendremos tres duelos entre esteponeros y manilveños. Los infantiles jugarán a las 12 y cuarto del sábado. También mañana el Unión Manilva Cadete B visita el Campo de San Fernando a las 7 y media. El tercer derbi enfrenta a los Benjamines de Estepona Fútbol Base y Unión Manilva este domingo a las 11 de la mañana. Por otro lado, el sábado a las 11 de la mañana tendremos el duelo entre los cadetes de la Unión Deportiva Benavís y el Manilva A y a partir de la una de la tarde los alevines viajan para medirse ante el Juventud de Torremolinos. Destacamos el primer partido oficial para el nuevo club de fútbol de la localidad que debuta este sábado a las 11 de la mañana en Las Viñas. El Club Deportivo Manisabi, de categoría infantil, se enfrenta al Club Polideportivo Mijas Las Lagunas con la ilusión de conseguir los tres puntos en su puesta de largo. Además, este fin de semana también arranca la competición para las categorías Senior y Juvenil del Manilva Fútbol Sala. Los juveniles debutan en el pabellón de Las Viñas ante la DJ San Pedro el sábado a partir de las 5 de la tarde mientras que el equipo absoluto visita la cancha de las Algaidas Club Deportivo el domingo a la misma hora.